Bueno mi gente, bienvenido a mi canal, Cocinando con Silvio Villamán, va a ser una receta muy típica dominicana, molondrones guisados con salsa roja, miren lo ahí, los molondrones, les voy a dar un dato de los molondrones, le damos la baba con sal, para quitarle la baba, ahí, mirenlo ahí, molondrones guisados con salsa, y acompañado con carne de cerdo, miren ahí, la carne de cerdo, le puse la sazoné con pimienta, orégano, ajo, sal al gusto, vinagre de naranja, miren lo ahí, aquí tengo un sofrito dominicano, miren lo ahí, tomate, cebolla, cilantro, ají, miren lo ahí, tengo un sal al gusto, ahí, para quitarle la baba del molondrón, el molondrón le gusta mucho el dominicano, lo hagamos, lo acompañamos con arroz, con monton, con espagueti, con carne de pollo, solo con salsa, solo con salsa, ahí está esa receta dominicana, al estilo Silvio Villamán, espero que le gusten y que la hagan, molondrones guisados, con carne de cerdo, paso a paso se la voy a dar, bueno, mis gente, ahí te lo dieron, esa olla ahí, para pisar ahí cero, ahí la toma siempre caliente, pechado, no, lo voy a echar, ahí, acá, color de cabello, y a la toma siempre, Miren mi gente, ya se ablandó la carne a vencer. Ahora le voy a echar el sofrito, la cebolla, el tomate y el ají minuto ahí, y los dos caldo mayo. Después le pongo la salsa de tomate. Eso es el sofrito dominicano. Cane de cerdo guisada con salsa de tomate. Ahí está. Y le voy a poner molondrones. Miren, aquí tengo molondrones. Lo corté ahí, la cabeza. Le di tres lavadas, le quité la baba. Y ahí está. Miren, gente, ahí le puse la salsa de tomate. Miren cómo va eso, miren qué lindo está quedando así. Esa carne de cerdo guisada. Ahora le pongo los molondrones. Los molondrones guisadas con carne de cerdo y salsa de tomate. Lo voy a acompañar con arroz blanco. Bueno, mi gente, di esta receta a Talita. Molondrón con carne de cerdo guisada con salsa de tomate. De Talita, mirenlo ahí. Mi gente, le hice, le voy a dar un dato de esta receta. Le puse mucha salsa de tomate. Porque esta es una receta. Cuando las abuelas hacían molondrón guisado con salsa. Era para rendir la comida porque había muchos miembros en la familia. Se acompañaba con plátano, con yuca, con batata. Y se le hacía mucha salsa. Para así darle a la familia entera y a los vecinos. Por eso le puse a esta receta mucha salsa de tomate. Miren ahí. Ahí está. La voy a acompañar con arroz blanco. Miren qué lindo quedó eso, mi gente. Molondrón guisado con carne de cerdo y salsa de tomate. Salsa roja. Lo pueden cocinar como ustedes quieran. El molondrón es muy bueno y muy saludable. Es un suavizante. Entoxica los intestinos también. Bueno, mi gente, esta receta está lista. Como les dije, la acompañé con arroz blanco. Que les gusta mucho el dominicano. Nosotros dominicanos. El arroz blanco. Molondrón guisado con salsa roja. Con carne de cerdo. Hecho al estilo Silvio Villamán. Espero que les guste esa receta y que nada. Que se suscriban al canal de YouTube. Cocinando con Silvio Villamán. Y hagan su comentario. Esas son recetas dominicanas, mi gente del mundo, de América Latina. El dominicano es loco con el molondrón. Se lo come con... Lo acompaña con yuca, con plátano, con batata, con arroz. Con moro de habichuela roja. Con moro de habichuela negra. El molondrón al dominicano lo comamos como quiera. Esas son recetas dominicanas. Hechas del estilo Silvio Villamán. Señores, no es tan... Es tan difícil. Darles me gusta. Suscribísse al canal. Eso no es nada. Por favor, lo espero. De aquí a diez años. Si Dios quiere. Llegar a los mil suscriptores. Que se suscriban al canal. Cocinando con Silvio Villamán. Señándole al mundo receta dominicana. Lo quiero mucho a todos y que el Señor me lo bendiga. Amén.